Si necesitas activar tu copia de Windows 10, puedes hacerlo comprando una clave OEM. Hookcase.com es una tienda online que vende claves originales para Windows. Luego de registrarte, solo leyes la licencia de Windows 10 y lo envías a tu carrito de compras. Usando mi código, obtendrás hasta un 30% de descuento. Tienes varias formas de pago a tu disposición. Luego de haber hecho tu compra, tu clave aparecerá en la bandeja de tu cuenta. Lo activamos y listo. Ya tendrás tu clave de Windows 10 activada. Activa tu copia de Windows 10 de manera más segura con una clave OEM. Más información y links en la descripción. Cuando todos vimos que la minería en gráficas se desplomó de un día para otro, ya sabíamos la ola que se nos venía. Esa ola venía en la forma de miles de gráficas minadas a precios muy bajos. Pero aparte de las gráficas que todos conocemos, empezaron a verse gráficas un tanto diferentes. Estas gráficas ya sabemos cuáles son, cuál es su procedencia y el porqué de sus precios tan económicos. Si aún no lo sabes, te voy a dar un resumen rápido. Muchas de estas gráficas provienen de la minería, sí. Pero existe una gran cantidad de tarjetas gráficas que tienen un precio más económico de lo normal. Han aparecido muchas marcas nuevas estampando su logo en estas gráficas económicas. Pero si las miramos detalladamente, nos daremos cuenta de que estas gráficas económicas son algo diferentes a las gráficas que todo el mundo conoce o hemos visto anteriormente. Estas son gráficas reensambladas o reacondicionadas. El proceso es el siguiente. Algunos vendedores trasladaban el chip gráfico funcional de tarjetas antiguas defectuosas para ensamblarlos en una placa nueva y venderlas en el mercado de segunda mano. Otros hacían lo mismo, pero con las tarjetas de video de laptop o móviles. Agarraban ese chip gráfico y lo adaptaban en una placa de escritorio, creando gráficas como la RTX 3070, por ejemplo. Este proceso ha sido replicado por varios fabricantes chinos y es por eso que existen muchas marcas nuevas que hasta hace poco no existían. Tal vez ya se han topado con algunas de estas marcas con nombres extraños o ya se compraron una de estas gráficas. El mercado está inundado de estas gráficas que provienen de la minería. Esto terminará hasta que se acaben todas las existencias de gráficas provenientes de la minería y eso sí que tomará un largo tiempo. Todos sabemos cómo estas gráficas están fabricadas y cuáles son sus riesgos. Hasta ese momento no existía ningún problema en este mercado de gráficas minadas. Aquel que deseaba arriesgarse lo hacía y no había problemas con eso. Pero Nvidia se despertó y ahora está haciendo todo lo posible para tratar de erradicar todas esas gráficas del mercado. Pero ¿por qué Nvidia está actuando justo en este momento? ¿Por qué no lo hizo desde el principio? Verán, a Nvidia no le molestaba que se vendieran gráficas minadas o reacondicionadas, ni tampoco se tomaba la molestia de averiguar por qué aparecían tarjetas de video con marcas que no estaban asociadas con ellos. Todo estaba bien, siempre y cuando estas gráficas se siguieran vendiendo dentro de China y a algunos otros mercados asiáticos. Y la ambición les ganó a algunos de estos fabricantes chinos no reconocidos por Nvidia, que decidieron empezar a vender sus gráficas en portales web estadounidenses. Una gran cantidad de gráficas de marcas desconocidas que solo se podían ver en tiendas online como Aliexpress o Taobao, empezaron a aparecer en la misma Amazon de Estados Unidos. También se podía ver muchas publicaciones de estas gráficas reacondicionadas en Ebay. Inclusive fueron más allá y empezaron a venderse en la conocida página NewEgg, una tienda online muy reconocida que vende componentes de PC. Rápidamente estas gráficas empezaron a ganar popularidad debido a su bajo precio, desplazando a gráficas de marcas reconocidas como Asus, MSI o Gigabyte. Por este motivo Nvidia decidió tomar acción legal para tratar de erradicar estas gráficas no solo del mercado estadounidense, sino de todo el mundo. Hace poco Nvidia empezó una estrecha colaboración con un par de las principales plataformas de comercio electrónico chino para tratar de erradicar estas gráficas sin marca y ha logrado avances iniciales. Dos importantes portales online que venden componentes de PC ya han eliminado publicaciones de estas gráficas reacondicionadas de sus sitios web. Ya dejaron de venderse y los vendedores que lo hacían ya han sido baneados de la tienda online. Y obviamente estas gráficas minadas ya han sido retirados de Amazon y NewEgg. Lo más gracioso de todo esto es que Nvidia declaró que tomará la protección de los jugadores como su máxima prioridad y nos presentó tres consejos prácticos para ayudarnos a los gamers a evitar estas tarjetas falsas. El primer consejo es comprar una RTX de la serie 40, así de simple. Por dios que gran idea, como no se me había ocurrido. El segundo consejo, comprar solo marcas oficiales y asociadas con Nvidia para que estés más seguro. El tercer consejo, si quieres comprar una gráfica RTX de la serie 30, que vayas mejor por una RTX 3060 Ti o una 3050. ¿Por qué? Porque estos modelos salieron después de la caída de la minería y básicamente estos modelos jamás fueron utilizados por los mineros. Así que mejor compra alguno de estos dos modelos. Ya sabes, por tu seguridad. Gracias Nvidia por preocuparte por nosotros. Nvidia se dirige a estas gráficas reacondicionadas como gráficas falsas. Y sabemos que no son falsas. Simplemente o son de segunda mano o son minadas o reacondicionadas. Aquí Nvidia solo está tratando de meterle miedo a los potenciales compradores que se les están escapando. Parece que los esfuerzos de Nvidia han dado resultados positivos por el momento. Varias tiendas online asiáticas fuera de China También ya han limpiado y restringido las ventas de las RTX de la serie 20, las GTX de la serie 16 y las GTX de la serie 10. Gráficas que se vendían bajo el título de segunda mano o reacondicionadas. ¿Y qué es lo que puede pasar en un futuro con todo esto? Bien, aquí pueden ocurrir dos cosas. Nvidia no podrá hacer nada con AliExpress. Es un portal gigante que mueve millones para el país chino. Así que las gráficas que no pueden venderse en otras tiendas online decidan ir a publicarse en AliExpress. Por lo que próximamente podamos ver más gráficas reacondicionadas en dicho portal. Ya que aún existen muchas marcas desconocidas que por alguna razón no se vendían en AliExpress, pero sí en otras páginas web. Y ante las posibles acciones que pueda tomar Nvidia, estos vendedores decidan vender sus gráficas a precios más bajos de lo normal para tratar de deshacerse de su inventario lo más rápido posible. Esa es una posibilidad y en verdad espero que suceda. La otra posibilidad es que Nvidia apriete tanto a los portales online que incluso la propia AliExpress llegue a caer y decida prohibir la venta de todas estas gráficas en un futuro cercano. Es muy difícil que esto suceda, pero existe esa posibilidad. Las cosas están muy movidas y espero poder comprar una gráfica RTX de la serie 30 antes de que ocurra lo impensable y nos quedemos sin gráficas económicas. Por el momento AMD no está tomando ninguna acción legal, como sí lo está haciendo Nvidia. Su nueva serie de tarjetas de video tienen unas excelentes ventas y no se han visto perjudicados con el boom de las gráficas minadas. Nvidia hace lo que tiene que hacer. Es entendible, está perdiendo dinero y sus gráficas de la serie 40 no están teniendo buenas ventas. Aunque han tenido buenas ventas en el sector de gráficas para servidores y datacenters, la compañía ha tenido una caída en ventas en el sector doméstico y no les irá nada bien al cierre de su año fiscal. Estas gráficas reacondicionadas solo lo compran las personas que saben el riesgo que conlleva el adquirir una de estas gráficas de Aliexpress. Aquí nadie es bueno ni malo, cada quien hace lo que más le conviene a su bolsillo. ¿Tú qué opinión tienes de todo esto? ¿Piensas que Nvidia está tratando de protegernos? ¿Crees que las gráficas minadas deben desaparecer de las tiendas online? Házmelo saber en los comentarios. Eso es todo, nos vemos. Para mostrar más componentes baratos de PC, puedes unirte a los miembros del canal. Ellos son los miembros del canal. Gracias a su apoyo, me ayudan a traer más componentes baratos de PC para mostrárselos en el canal. Muchas gracias por su apoyo. En serio, mil gracias. Gracias a todos.